Hola a todos, bienvenido a SoyTV, soy Valentina Bermedo y hoy nos encontramos con Trinidad del Río, directora de Educación e Interculturalidad del Servicio Jesuita Migrantes. Trinidad, ¿cómo estás? Hola Valentina, ¿y tú? Bien, muy bien. Ahora vamos a hablar sobre un estudio que apunta que más del 14% de tweets analizados reflejan discriminación a migrantes. Para empezar, Trinidad, ¿cómo fue que se hizo este análisis de los tweets? Este análisis consideró una serie de tweets, marcando primero un periodo de tiempo, fueron tweets entre el 1 de enero de 2018 y el 11 de agosto de 2020. Y claro, ahí se determinó a partir del análisis de tweets relacionados a la migración, que había un 14% de estos que tenían contenido discriminatorio, como bien planteabas tú recién. Claro, ¿y cuál fue el grupo de migrantes que se pudo analizar que era más discriminado? Según el análisis, los tweets que mostraban mayor contenido discriminatorio estaban asociados a, porque lo que hicieron fue asociar los pics de estos tweets a ciertos hitos, ¿ya? Entonces se pudo ver que estaban asociados generalmente a hitos que tenían que ver con la comunidad haitiana en Chile. Y eso es una de las conclusiones más importantes y más graves también de este estudio, que da cuenta de que hay una discriminación y que nosotros decimos que tiene que ver con racismo, lisa y llanamente, y que es bueno nombrarlo de esa forma porque generalmente no lo nombramos así. Usamos como otras palabras más suaves a veces para no querer hablar de racismo y es importante que podamos nombrarlo así en orden de que podamos transformarlo también. Claro. ¿Y cuál fue como el indicador para poder analizar si era racista o no el tweet? Ahí se usaron, se hicieron ciertas escalas que tenían que ver con el contenido de los tweets, si es que estos se asociaban a dichos clasistas, a dichos racistas, como asociándolo un poco al contenido central de estos tweets. Y ahí para nosotros es súper importante hablar también que esto no es algo que solamente tenga que ver con redes sociales, no es algo que solamente tenga que ver con Twitter. Muchas veces en Twitter se exacerban estas cosas, eso sí, y sí es algo que podemos ver en estos tweets, que son discursos de odio muy fuertes que quizás no son tan generalizados a nivel de la sociedad en general, pero sí es relevante ver cómo estos mensajes se van, igual se van transmitiendo, igual van quedando, como alguna parte de estos mensajes, y lo hemos visto mucho con el tema de las fake news, ¿cierto? En un momento, por ejemplo, había muchos mensajes que tenían que ver con que ciertas comunidades en Chile tenían acceso a casas y que se les regalaban viviendas. Y eso, de una u otra manera, va traspasando como esta postverdad, esta fake news, y hay gente que lo va creyendo, se va transformando en cadenas de WhatsApp, se va difundiendo, y empieza como a cuajar en el sentido común de las personas. Y no solo tiene que ver con la influencia de las redes sociales, al final estos mensajes más extremos de las redes sociales encuentran cabida en la sociedad porque hay ideas que vienen desde mucho antes, como un poco esta idea de hoy, qué bonita la guagua, que salió rubiecita, y cosas así, que las hemos escuchado toda la vida, ¿cierto? Y que las hemos repetido sin mucha conciencia toda la vida. Entonces, si no existiera esta estructura de racismo que se ha construido históricamente hace mucho tiempo, tampoco estos tweets encontrarían asidero quizás en la sociedad, no se irían naturalizando, no se iría volviendo normal que la comunidad haitiana sea un foco de situaciones racistas, de comentarios racistas. Sino que, a lo que voy, es que no solo tiene que ver con estos tweets que representan, sin duda, a sectores bien extremos de la sociedad, sino que tiene que ver con algo que se ha venido construyendo históricamente también. Claro, eso te quería preguntar un poco sobre los sectores que más son vinculados como a esta especie de tweets, que son emitidos, ¿cuáles son? ¿Tienen un perfil, más o menos? Hay un perfil que se plantea en el estudio, que en el fondo da cuenta de que la gran mayoría de estos tweets están concentrados en un grupo súper reducido de usuarios, digamos, que los emiten. Y ahí es importante que, claro, que se asocia de pronto a ciertas otras ideas, a un poco a estos grupos, por ejemplo, que llamaban en ciertos momentos a las marchas anti-inmigrantes, ¿cierto? Y cosas por el estilo. Pero insisto en que, si bien pueden estar concentrados, estos grupos, digamos, de donde surgen estos tweets, las consecuencias que tiene a nivel social son mucho más transversales, son ideas que se van transmitiendo y que van generalizándose a sectores que ya no son tan extremos, pero que de pronto esta idea te puede parecer cierta, te puede parecer real, que ideas como que hay aviones que traen personas en masa y cosas por el estilo que sabemos que no son ciertas. Un ejemplo muy bueno de eso, por ejemplo, es el tema del trabajo, esta idea de que los migrantes le roban el trabajo a los chilenos. Hay muchos estudios que plantean justamente lo contrario, que la migración dinamiza la economía, que los puestos de trabajo que ocupan las personas migrantes son los puestos que están más como fuera del mercado laboral, y así con una serie de otras cosas, y sin embargo, estas ideas se asumen como que fueran completamente ciertas. Es indiscutible, ¿cachai? No se asume que, bueno, es una visión, sino que se acepta como algo completamente cierto. Los migrantes le roban el trabajo a los chilenos. A pesar de no tener ningún anclaje a la realidad. Claro, pero ¿tú crees que está muy exacerbado esto en Twitter? O sea, ¿es muy extremo? ¿O tú crees que en verdad representa como una realidad de lo que la gente opina? Yo creo que tiene un poco de cada cosa. Yo creo que hay muchos de estos tuits, de los que fueron analizados acá en específico, que sí son, como responden a sectores más extremos y a situaciones más extremas, pero como decía antes, que sí van calando de una u otra forma en lo que piensa el resto de la sociedad. Quizá el resto de la sociedad no se va a referir de la misma forma que algunos de los tuits que veíamos que tienen contenido de violencia, ¿cierto? Hacia ciertas comunidades, hacia ciertas personas, pero sí se va transmitiendo de formas quizás menos evidentes al resto de la sociedad, como lo que se denomina mucho más como racismo cotidiano, que asumimos ciertas cosas de ciertas poblaciones. Asumimos que una persona por venir de un determinado país tiene tal o cual nivel de formación educacional, por ejemplo, sin ni siquiera saberlo. Entonces, en general, el racismo que está más difundido tiene que ver con cosas así, que son más sutiles, y no quizás con expresiones tan violentas, pero bueno, sí a veces igual se dan esas manifestaciones más violentas. Pero en este caso, en redes sociales representa así como visiones un poco más extremistas, y que muchas veces también tienen fines políticos. De pronto pasa, por ejemplo, que se empieza a difundir volantes con el logo del Servicio Jesuita a Migrantes, planteando como ideas de que las fronteras deberían ser abiertas para todas las personas, que independiente de lo que nosotros podamos pensar o no al respecto, tienen objetivos súper políticos, que es generar ese tipo de reacciones, y que se dan en ciertos momentos precisos. O sea, se dan, por ejemplo, asociadas a expulsiones masivas, se dan asociadas a situaciones en las que se ve vulneraciones de derechos hacia la comunidad migrante. Entonces, se dan momentos muy puntuales y con objetivos claros muchas veces, como de difundir estos discursos de odio. Claro, y muchas veces, ¿estas comunidades con qué temas son vinculados en estos tweets? Por ejemplo, la delincuencia... Esto es algo muy común y que pasa no solo con la comunidad hitiana, sino con la comunidad migrante en general. Asociarlos a la delincuencia, asociarlos a la pobreza, a la falta de empleo, a la falta de preparación, a la prostitución muchas veces también. Por eso decimos que cuando se habla de racismo, y por eso es tan importante y tan interesante comprender cómo funciona el racismo, porque el racismo en Chile no solo tiene que ver con el color de piel de las personas. El racismo en Chile tiene que ver con el país de origen. Por ejemplo, en Chile no se valora de la misma forma a una persona negra de Estados Unidos que a una persona negra afrodescendiente de Haití. No es igual, no se ven de la misma forma. Entonces, el racismo a la vez que tiene que ver con el color de piel, sin duda, tiene que ver también con el país de origen y tiene que ver también con el género, con las expresiones de género. Entonces, no se ve de la misma forma a un hombre de Colombia que a una mujer de Colombia. Se les asocia estereotipos sumamente distintos. Entonces vemos que es muy grave porque se va asociando sistemáticamente, y esto tanto en estos sectores más extremos que se expresan en Twitter, pero también muchas veces en autoridades a nivel de Estado, en el fondo, se expresan a veces no con mucha responsabilidad opiniones que asocian a las personas a este tipo de cosas, ¿cierto? A estos estereotipos, y que eso sin duda va teniendo efecto. O sea, que una persona después vaya a un consultorio y no se le atienda, o que una persona intente ir a hacer un trámite y el guardia le termine pegando una patada, como vimos a principios de este año, son cosas que no suceden porque sí, que no son casuales, sino que vienen de este tipo de discursos que los vemos, claro, en las redes sociales, que los vemos en la televisión, que vemos que los dicen nuestras propias autoridades, entonces, ¿cómo no va a ir quedando eso, cierto? Van quedando esos estereotipos, los vamos asociando, y van teniendo efectos así de concretos. Claro. Bueno, y aparte del tema de inmigrantes, ¿qué otro tipo de discriminación pudieron analizar en los tuits? En este caso estaba centrado en el tema de migración, se vio también que hay temas de racismo que se asocian también a pueblos originarios, sabemos que eso, a los pueblos indígenas, digamos, que sabemos que siempre ha sido así, el racismo quizás se ha exacerbado más en los últimos años con la llegada de personas migrantes, pero el racismo existe en Chile desde siempre, o sea, la población afrochilena, por ejemplo, ha existido en Chile desde antes de que Chile fuera un estado-nación, y ha sido invisibilizada y negada durante mucho tiempo, recién en los últimos años se ha ido logrando el reconocimiento a través de distintas acciones y de la organización de la misma población afrochilena, lo mismo con los pueblos indígenas, o sea, yo creo que todos tenemos conciencia de las distintas situaciones de racismo que viven los pueblos indígenas, tanto en la Araucanía como en el norte de Chile, entonces creo que eso es clave también, no pensar que estamos diciendo que ahora está surgiendo un racismo en Chile, en Chile ha habido racismo hace mucho tiempo, desde siempre en el fondo, desde que se construye el estado y este racismo ha ido encontrando distintos sujetos de racialización, como fueron la población afrochilena, como son los pueblos indígenas, como son también ahora las personas migrantes. Claro. Bueno, Trinidad, muchas gracias por esta conversación y por un poco contarnos sobre esta realidad que hay en Twitter sobre el racismo, sobre todo. Sí, muchas gracias por el espacio, yo creo ahí dejar como mensaje que el racismo no solo está en estos grupos más extremos, está súper generalizado en la sociedad, y que ahí es importante que todos y todas vayamos haciendo el trabajo de identificar esos prejuicios, esos estereotipos racistas que también tenemos, porque asocio ciertos trabajos a ciertas nacionalidades, ciertas formas de ser a cierto color de piel, etcétera. Ir fijándonos en el día a día, en el cotidiano, y ir transformando esas actitudes. Claro, algo que está muy integrado, sobre todo en nuestra sociedad como país. Sí, de todas maneras. Bueno, y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta entrevista, nos vemos pronto nuevamente por Soy TV, cuídense. Gracias. 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 Gracias.